Bienvenidos a la crónica de historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Hoy vamos a recordar a Ho Chi Minh, el líder comunista, el revolucionario y el presidente de Vietnam del Norte, una de las figuras clave de la guerra de Vietnam. El hombre que les reparte cigarrillos a los soldados en estas imágenes murió hace 50 años y en vida fue quien vio en el comunismo el camino para liberar a Vietnam de los más de 100 años de dominación francesa. Para lograrlo vivió 28 años en el exilio, luego regresó a su territorio y luchó por tres décadas contra japoneses, franceses y estadounidenses. Pero el 2 de septiembre de 1969, en plena guerra de Vietnam, cuando los estadounidenses palidecían en su cruzada contra el comunismo en el este asiático, falleció sin llegar a ver la victoria que llegaría a pocos años después de una Vietnam libre y unificada. Para ampliar la historia de Ho Chi Minh, previamente conversamos con Ruiz Ley González. Él es jefe del Centro de Investigaciones de Política Internacional de la Cancillería de Cuba y con él hablamos sobre la primera etapa en la vida de Ho Chi Minh cuando luego del exilio viajó a Europa y allí se acercó a las ideas de Marx, de Lenin y del comunismo. Veamos. A partir de 1911 fueron casi 30 años en que Ho Chi Minh estuvo en el periodo de exilio. Fue un momento en que aprendió y tuvo una madurez política que le permitió convertirse indiscutiblemente en el futuro en el líder de la patria, el Vietnam independiente. Fue ese periodo en el exilio que le permitió generar una formación política hacia esa concepción comunista socialista a partir de 1920 cuando se publica en el diario La Humanité sobre la tesis de Lenin sobre las cuestiones nacionales y las colonias. Pues indiscutiblemente ese fue el punto, el viraje para Ho Chi Minh en su transformación como el líder comunista. A partir de ahí comienza a viajar hacia la Unión Soviética y comenzó un proceso de formación y de crecimiento ideológico. En 1941 Ho Chi Minh regresó a Vietnam y se encontró con que ya no estaban los franceses sino los japoneses. Esto en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hizo a su llegada a Ho Chi Minh? Esto nos lo cuenta Rubis Leigh González desde La Habana, Cuba. Con la presencia de los japoneses en la península indochina, específicamente en Vietnam, la situación se iba agravando cada vez más, incluso los precios llegaron a subir hasta un 400% y el país estaba una miseria. La labor en ese momento de Ho Chi Minh en varios, ya había estado en China, estaba regresado al país. Fue un momento en que estaba fundando el Viet Minh. También estaba, cuando regresa en el 42, es tomado preso por las tropas de Chiang Kai-shek porque es considerado como un espía y luego regresa en el 43, pero es el encargado de unificar la fuerza, de poder contar con el apoyo incluso de colegas chinos para el proceso de sacar, de expulsar del país a las tropas japonesas. Indudablemente, las condiciones estaban siendo provincias para generar un levantamiento en diferentes zonas del país. Terminada la Segunda Guerra Mundial, los franceses se rehusaron a renunciar a su colonia de Indochina. ¿Cómo logró el liderazgo de Ho Chi Minh expulsar definitivamente a los franceses? Veamos. En ese periodo fue clave su labor. Hay que destacar no solo como impulsor, como un líder político, sino también de pensamiento e incluso a la hora de tener en cuenta, hablaba de varios elementos. Unidad, pero también de transformar, de obtener una independencia, incluyendo la financiera. ¿Por qué la financiera? Porque en ese periodo la moneda en toda la península indochina era la piastra. Y una de las cosas que hablaba Ho Chi Minh era obtener la independencia financiera. Desde 1954, Ho Chi Minh buscó que Vietnam fuera una sola y no estuviera más dividida en la comunista del norte y la no comunista del sur. Pero Estados Unidos entró en la escena. ¿Cómo vivió Ho Chi Minh la guerra de Vietnam hasta su muerte en 1969? Escuchemos. La labor de Ho Chi Minh como guía político, como guía espiritual fue clave para la guerra de Vietnam. Sobre todo porque con su apoyo, con su guía, con sus consejos, condujo a la victoria definitiva que aunque no la logró ver en 1975 porque falleció en 1969, pero sí comienza a impulsar procesos como el de la ofensiva del TETE en 1968 que sí condujo a la victoria definitiva. Su liderazgo también fue manifestado en el testamento que dejó un mes antes de morirse y en el que manifiesta claramente esa intención de ver libre y reunificado a su país. Pero sobre todo el papel de sus dirigentes para la construcción de un país mucho más bello en el cual es lo que hoy se ha convertido hoy Vietnam, una de las economías más dinámicas no solo de Asia, sino del mundo. A Ruiz Ley González le agradecemos en La Habana, Cuba por haber estado con nosotros en esta crónica de historia. A ustedes también gracias. Y los dejo con las imágenes de cuando Vietnam celebró los 70 años de su independencia en 2015, homenajeando por supuesto a Ho Chi Minh. Síganos en France24.com.